Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un saludo especial para todos los que son parte del team Cosmonovelas TV. Gracias por estar siempre presente y para quienes recién sintonizan nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro contenido. Caracol Televisión estrenó el pasado 28 de julio El Cartel de los Sapos, el origen en Netflix. La superproducción de la compañía está disponible en la plataforma, pero no en Colombia. El Cartel de los Sapos, el origen, la historia jamás contada del Cartel de Cali, un imperio de la droga cuya operación llegó a más de 25 países, convirtiéndose en el cartel más poderoso del mundo. La superserie narra los acontecimientos que precedieron a las exitosas el Cartel Primera Temporada y el Cartel Segunda Temporada, series que le dieron la vuelta al mundo vendidas a más de 180 países. Basada en hechos reales, mantendrá en cada instante la atención de los eventos que llevaron a sus protagonistas a convertirse en los hombres más buscados por las principales autoridades globales. Los peligrosos hermanos Villegas llevarán el hilo de una impactante historia que revelará por primera vez los perfiles de dos hombres que escalaron posiciones en el universo criminal gracias a su gran astucia e ingenio hasta llegar a convertirse en los dueños y señores del imperio de la droga, librando una guerra sin cuartel contra otros carteles e influyendo en todas las decisiones que tomaba el gobierno de su país. El Cartel de los Sapos, el origen, es un viaje al inicio de ese flagelo que transformó una sociedad y que reflejaron en el Cartel 1 y el Cartel 2. Es la historia de cómo una familia termina involucrada en el negocio de las drogas y cómo esto destruye cualquier unidad y cualquier sentido de pertenencia. Es una serie intensa, cruda y donde por momentos se filtran los llamados a la esperanza de quienes se atrevieron a combatir a los varones de la droga del sur del país. El Cartel de los Sapos, el origen, fue grabada a cuatro unidades en calidad 4K con óptica de cine y fue rodada 100% en exteriores en Cali y Bogotá. Cuenta con dos elencos que representan dos periodos históricos de la familia Villegas desde los años 50 hasta los 80. Su banda sonora mantiene una alta dosis de salsa característica del contexto donde se vivió la historia real en el Valle del Cauca. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia, pero es probable que los 60 capítulos de la serie empiecen a emitirse en los próximos meses en Caracol Televisión. A continuación te presentamos al elenco de esta nueva superproducción. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia, pero no tiene fecha de estreno en Colombia. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia, pero no tiene fecha de estreno en Colombia. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia. El Cartel de los Sapos, el origen, aún no tiene fecha de estreno en Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones para todos.